¡Bienvenido a la siguiente clase de mi hermosa Lady! En la clase de hoy vamos a estar utilizando tres tonos diferentes, incluyendo un listón estampado. Para mi primer tono vamos a estar utilizando 40 cm de largo y para ello vamos a utilizar dos tiras de 40 cm de largo. Para mi segundo tono estoy utilizando dos tiras de 43 cm de largo. Y por último vamos a utilizar dos tiras estampadas de 46 cm de largo. Deberemos sellar muy bien previamente todas nuestras cintas para poder realizar un trabajo limpio y perfecto. Para comenzar a realizar mi diseño voy a tomar una de mis tiras, las más pequeñas, vamos a marcar por la mitad colocándole un alfiler. Y voy a doblar a 3.5 cm, 1, 2, 3.5 cm, hacia la parte de arriba. De esta manera, de manera recta. Y posteriormente hacia adentro. Voy a darle vuelta a mi diseño y mi tira me deberá quedar justo en la orilla de mi listón. Ya teniendo posicionado este lado, voy a colocarle una pinzita. Voy a doblar de igual manera del centro, 1, 2, 3.5 cm, hasta donde me llega el otro lado. Voy a doblar de igual manera del centro, 1, 2, 3.5 cm, hasta donde me llega el otro lado. Pegamos y vamos a doblar hacia la parte de atrás. Nota que el listón te deberá quedar justo en la línea. Y vamos a colocar nuestra pinzita. Te deberá quedar de esta manera. Vamos a tomar nuestro siguiente color, marcamos por la mitad, le colocamos un alfiler y vamos a posicionar nuestros alfileres juntos. Levanto, junto todas mis piezas, puedo retirar mi alfiler, posiciono mi otra pinza y en esta vez voy a dejar un cuadrito de 1 cm. Y vamos a doblar hacia arriba de manera recta, 1 cm igual en la parte de arriba. Doblamos este listón como es listón de calidad premium. Por más que se doble no se hace la marca, quiero que lo notes. En la cajita de descripción te voy a estar dejando mi proveedora confiable. Doblamos y volvemos a doblar hacia adentro, respetando el centímetro que hemos dejado aquí en la orilla. Coloco mi pinza y para que no se me mueva y para mayor seguridad colocamos una gotita de silicón y vamos pegando entre cada pliegue. Hacemos lo mismo. Voy a recorrer a 1 cm. Doblo hacia la parte de arriba y posteriormente hacia adentro. Respetando siempre el centímetro que hemos dejado, de manera recta. Retiro mi pinza y sostengo todos los listones. Y aquí donde se cruzan nos deberá quedar recto. Colocamos una gotita de silicón y vamos a pegar. Doblo hacia atrás el primer lado y lo sostenemos muy muy bien. Retiro mi alfiler y vuelvo a sostener todos mis listones. Vuelvo hacia atrás el siguiente lado y sostenemos todos nuestros listones sin perder siempre la mitad de adentro. Ahora voy a utilizar mi siguiente tira, mi tira estampada, pero esta la voy a doblar enfrentando ambas caras del lado derecho. Y vamos a posicionar nuestro diseño justo en el medio. de esta manera, de esta manera con nuestra tira de frente y derecho, voy a sostenerla con mis pinzas. Retiro el alfiler que me queda en la parte de abajo y vamos a posicionar nuevamente nuestro diseño y vamos a dejar de igual manera un centímetro, pero este lado lo vamos a doblar de manera al revés. No va a ser hacia arriba, de lo contrario no se vería nuestro diseño, sino simplemente voy a sostener aquí y vamos a doblar de esta manera. Si notaron el paso, hacia arriba, de manera recta. Aquí podemos colocar una gotita de silicón, si así lo prefieres. Ya que lo tenemos de esta manera, voy a sujetar todos mis listones, dejando el centímetro de manera recta y vamos a colocar una gotita de silicón en esta orilla y vamos a pegar. Doblamos hacia abajo y nos deberá quedar justo en la orilla, al ras. La esquinita debe de coincidir con la esquinita del listón estampado y colocamos nuestra pinzita sujetando todos nuestros listones. Hacemos lo mismo del otro lado, dejamos un centímetro, doblamos hacia arriba de manera recta, enderezando nuestro listón y aquí donde se cruzan vamos a colocar una gotita de silicón sostengo todas mis cintas y llevo mi cinta hacia la parte de atrás y nota que nos queda justo al ras de nuestra tira y esta esquinita nos debe de quedar justo en la esquinita de nuestro listón estampado y ahora sí podemos juntar todos nuestros listones y nos quedará de esta manera. el estampado cubre todos los listones y nos queda en nuestro lado izquierdo. Nota que la figura pues queda de esta manera, tienes que acomodarlo en manera de que también el estampado luzca bonito y vamos a realizar el siguiente lado. Para nuestro siguiente lado deberemos de doblar primero el lado izquierdo para que nos quede hacia abajo y nuestro lado derecho nos quede hacia arriba y nuestro lado derecho Gracias por ver el video. Así es como nos quedarán ambos lados. Nota que los pliegues tienen una secuencia. Estos quedan hacia arriba y estos quedan hacia abajo. Ahora vamos a proceder a hilvanar. Vamos a comenzar a hilvanar en la primera esquina, incrustando nuestra aguja hacia abajo. Posteriormente hacia arriba y nos vamos a saltar al siguiente piquito hacia abajo. Sosteniendo todos nuestros pistones. Y vamos a hacer tres pliegues en la parte del medio. Aquí va nuestro primer pliegue. Nuestro segundo pliegue. Retiro mi alfiler. Y nuestro tercer pliegue sería en la otra esquina. Para hilvanar en la parte de arriba de nuestro primer color. Luego nos pasamos al siguiente color e hilvanamos hacia abajo. E hilvanamos hacia arriba en nuestro último color. Sosteniendo también la orillita del listón que queda en la parte de atrás. De esta manera es como nos quedará nuestro hilvan. Vamos a proceder a jalar. Jalamos muy, muy bien. Estoy utilizando doble hilo para ya no tener que volver a pasar costura nuevamente. Simplemente vamos a sostener nuestro hilo. Justo en la esquina. Para que nos quede de esta manera. Vamos a proceder a hilvanar el siguiente lado. Pinchando en la parte de arriba. Hacia abajo. Luego hacia arriba. Vamos a pinchar en el siguiente color. Retiro mi pinza. Y me paso al siguiente color. Pinchando nuevamente hacia abajo. Y aquí realizaremos tres pliegues. En nuestro color liso. Aquí es el primer pliegue. El segundo pliegue lo haremos en la parte de en medio. Sosteniendo todos nuestros listones. Y el tercer pliegue lo haremos en este otro lado. Pasamos por la parte de arriba. Nos pasamos al siguiente color. Hacia abajo. Y nuestro último color será hacia arriba. Retiro mi alfiler. Y de esta manera es como me quedará el hilvan. Procedemos a jalar. Acomodamos muy muy bien todos nuestros listones. Y amarramos en esta esquina. Así es como nos quedará. Nada más simplemente acomodamos muy muy bien nuestro diseño. Le colocamos de igual manera una gotita de silicón. Simplemente para que no se nos vaya a mover. Si utilizas listones de calidad premium como lo son estos, no se marcarán los pliegues cuando tú marques. Si no quedará agombachadito. Si no quedará agombachadito. Entonces se verá igual. Muy muy bonito. Así es como quedarán ambos lados. Todos nuestros diseños quedan mirando hacia un solo lado. Y lo bonito es que aquí se ve la combinación del rosa y de esta manera se ve la combinación del azul. Vamos a pegarlo. Bajamos y acomodamos bien nuestros pliegues. De igual manera el siguiente lado. Y vamos a colocar suficiente silicón. Y de esta manera es como me quedará. Luce muy muy hermoso. Vamos a proceder a pegarle nuestra pinza en la parte de atrás. Y vamos a pegarle nuestro centro. Y para terminar, para que nuestro diseño nos quede bonito y cerradito en la parte de aquí y no nos quede todo abierto. Simplemente vamos a juntar las dos orillas. Vamos a colocarle una cantidad muy pequeñita de silicón en toda la orilla. Aquí sí deberás tener mucho cuidado. Y vamos a cerrar. Vamos a decorar nuestro moñito con pedrería. Y pues una hermosa lady, este sería nuestro resultado final. Le agregamos mucho brillito en toda la orilla para que brille así bien, bien bonito. Igual puedes agregarle una segunda hilera de brillo. Eso ya va a depender de la creatividad que cada una de ustedes tenga. Así es como queda nuestro diseño. Si te ha gustado esta clase, déjame saberlo en los comentarios. Y si te están gustando las clases en mi canal, pues te invito a suscribirte para que formes parte de la familia Lady. Activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas contenido novedoso e interesante. Nos vemos en la siguiente clase, mi hermosa Lady. Que Dios te bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!